Cariño, cariño, cariño ¿Quieres decir conmigo? Bienvenidos a Vlogmas Día 4 ¿Qué es? No, 4 Porque yo grabo para el día siguiente A la de 3 1, 2 y 3 Bienvenidos a Vlogmas Día 4 Esta cara de recién levantada ¿Qué estás haciendo aquí en casa? Uy, ay, ay No ha ido, no ha salido Porque sigue malito, tuvo fiebre Pero ya no tiene fiebre Pero no es lo que uno puede pensar que puede ser Porque bueno, se hizo la prueba Ahí se ve una ligera rayita Pero bueno, hasta esa raya se ha borrado ya Pero eso, es la raya control Lo otro, negativo Está malito y está agonizando Si se pone así Es que tan, tan, tan malito Ya no está de hecho Ya no tiene fiebre Así que bueno Se está recuperando en casita En la cama Me suelta el pelo Porque entre la cara que llevo Y los pelos Bueno, tampoco es que esté mucho mejor Pero no lo sé Ahora me arreglo La situación es que parece que está mejor Ya tiene como más energía Para bromear y esas cosas Pero debe de encontrarse mal Porque ni siquiera ha tomado café Lleva despierto desde hace un montón de rato Ni siquiera ha tomado café Se ha metido a la habitación No se ha llevado el móvil O sea, está mirando el techo Pero bueno Yo creo que ya está mejor Porque al menos fiebre ya no tiene Así que nada Ya me voy a hacer un café Que por cierto Son las 9 y media de la mañana Estoy pensando muy mucho Si darle otra capa de pintura a esto Yo creo que ya que estoy Igual sí Porque lo noto como bastante uniforme Pero no sé Como que en alguna zona Sí que le falta algún detallito Igual Pero no lo sé Es que llevan 3 capas ya O sea, ahí van 3 capas Si lo de otra capa Van a ser 4 Entonces No sé Bueno El que ayer no comía nada Y ahora de repente Va a desayunar fideos Oh, es que llevo sin comer Campeón Eso es verdad Solo comí ayer un bol de arroz Ni eso Porque era sopa de arroz Está haciendo el tanto Que me voy a tomar el café Y nada Que luego me voy a hacer la compra Que era lo que he tocado hacer hoy Bien, me te vienes a hacer conmigo Uy, te vienes a hacer conmigo Te vienes conmigo a hacer la compra Hay más gente por aquí ahora mismo Y yo es que paso por esta sección Y me confundo chicos Me confundo A mí eso no me Se supone que no me gusta Pero me llamo Es que en serio No sé qué coger Tengo que decidirme Los tres no Dos Luego os digo Cuál he cogido al final Mirad chicos Que la vergüenza que estoy pasando No es normal Lo que acabo de hacer Pero bueno Luego Os cuento en casa Que hay mucha gente Y la gente me está mirando Madre mía No sé ni cómo He hecho para Cargar todo esto O sea Increíble Por cierto Voy vestida Literalmente de mi novio Esto es de Bienve Las zapatillas son de Bienve Aunque me las he agenciado Porque a él le queda una talla pequeña A mí una grande Pero no se nota demasiado Uff No puedo más Ah Y por cierto Mirad aquello de ahí Me encanta ir al Lidl Porque siempre tienen cositas así Por cierto Yo no sé si es coincidencia Pero Las estrené justo el día que falleció Virgil habló De hecho bien me tenía en mente Como venderlas o algo Pero Este lote tampoco Valía demasiado Demasiado Quiero decir Es difícil encontrar Esas zapatillas Que te toquen Pero para venderlas Luego no se venden a tanto Y las estuve ahí Manteniendo Guardando como dos meses Hasta que los estrenamos Y el día justo que lo estrené A la tarde volviendo Vimos la noticia En serio Que ese hombre Para mí Entre los diseñadores Es un amo Un amo Me voy a quitar la ropa Y voy a sacar todo de aquí Porque hay un montón De congelado Y ahora os enseño Que es todo lo que he traído Pero Es un cuadro Es un cuadro de compra En serio ¡Tarán! Madre mía Madre mía Todo lo que he comprado Chicos No sé Por aquí Sección verduras He comprado como Un pelín de más Para este fin de semana Porque lo que había calculado De la lista Era exactamente Para el mirpe O pues para tener Para comer Hasta el sábado que viene Más o menos así Pero bueno He comprado un pelín de más Porque estábamos ya A cero Nos queda un poquito De judías Y ya Y luego Ay no 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 Mira la cantidad De porquería Que he comprado La cantidad de Ay no Por favor Me da casi hasta vergüenza Enseñaros que ¡Ah! Al final Os dije que no sabía Si elegir entre los polvorones El panetone O las delicias Esas que son como Ferrero Pero de la marca del Mercadona Están riquísimas Así que Y es que cuestan como La mitad o menos No lo sé Pero son súper baratas Así que Me traje esas dos cosas Al final Pero tiene su explicación Y todo tiene su sentido De ser Es un poco trampa El de reconocer Y es que Antes de ir al Mercadona Fui a comprar a Lidl Y ya había cogido Un par de polvorones Que bien me decía Que le gustaban Los polvorones Del Lidl Así que Ya había comprado Y es que En Mercadona Tienen más variedad A mí me gustan Los hojaldres Estos como de chocolate Pero bueno Prescindo Porque tengo Mis bombonchitos Y eso Un montón de porquería Pero no sé Se me ha ido la pinza Se me ha ido la pinza En serio Vergüenza máxima Pero pasemos a otro tema Ahí no ha pasado nada No pasa nada Chicos Tengo que darme prisa Porque se va a descongelar Aquí hay un montón De congelados Esta es la única carne Que he comprado Que por cierto Este es el homillo de aquí Estaba 5,59 euros El kilo Lo cierto es que Ni lo necesitaba Ni entraba en mis planos Comprar eso Pero es que El señor del supermercado El señor del Mercadona Estaba ahí parado Estaba como reponiendo Pero a la vez No estaba haciendo nada Estaba como que Había un montón de gente En el supermercado Estaba pasando la gente Y el señor Aproveche Y cójalo Las últimas unidades No nos quedan ya Aproveche Y cójalo Además está diciendo Que tiene muy poquita grasa Que está súper tierna Que está súper barato Y que les acaba de llegar hoy Y que si no cogíamos Nos íbamos a quedar sin Bueno Pues así Yo estuve dando vueltas Con el Mercadona 5 veces Porque no he ido al Mercadona Al que suelo ir Así que me perdí un montón Y el señor estaba ahí Y el señor estaba ahí Y no se movía de ahí Yo no sé si estrategia De marketing Pero justo Lo acabo de subir a Instagram Y me ha contestado Una amiga Y me ha dicho que sí Que era muy barato Así que al menos estoy De que pues No me hayan timado Porque yo no tengo Ni idea de precios Sobre todo En temas solomillos Y eso que no suelo comprar Pues bueno Al menos no me han timado He comprado jamón serrano Que esto está muy rico Porque es muy blandito Y tierno Como para hacer tostaditas Y así Y hacía un montón Que no comprábamos Porque la verdad Que a mí O sea yo como poco jamón Pero el poco jamón Que tienen Es que mis padres Me han educado mucho El paladar del jamón Os juro que mis padres Son muy chinos Para algunas cosas Pero para el jamón Tienen un paladar Tienen un No sé Un radar Que es que me lo han pegado Nada He de reconocer Que soy como muy exquisitilla Para el jamón Y nunca compro A no ser Como el año pasado En Navidad Pues fuimos Por un jamón entero A que nos lo cortasen Y nos lo envasasen Y todo eso Pero de normal No suelo comprar Pero no sé Lo he visto como apetecible Para bien me Que ahora Sobre todo que desayuno Antes de salir Porque se levanta pronto Pues bueno Le gusta para hacerse tostadas Así que jamón Un montón de cosas varias Y chicos No sé si me va a caber Todo este congelado Ahí dentro de mi Enano congelador Que ya lo conocéis Pero es que claro Mi idea tampoco es cocinar Demasiado para el meal prep Que nada Estános atentos al vídeo Cuando lo saque Pero es que claro Tengo cinco tuppers Literales contados Y tampoco puedo cocinar Como un montón Y dejarlo en la nevera Porque no tengo tuppers Entonces pues He tenido que tirar De este tipo de congelados Que de hecho Estos filetes al huevo Están riquísimos Los he probado ya anteriormente No suelo comprar Cosas precocinadas Pero estos están La verdad Que muy ricos Y nada He comprado Bueno Esto es verdura congelada También para no tener que picar Entre lo vaga que soy Y todo eso Hay un montón de congelado Lo siento chicos No tengo excusa Pero si Para cenar Básicamente he ido eligiendo Cosas que se pudieran hacer Ahí en el air fryer Y que no tuviéramos que cocinar Aquí en la cocina Ni nada Y ya está Y luego todo lo demás Es para Así que es para cocinar Fruta he comprado poquita Porque aún tengo bastante Y nada Que si nos quedamos sin fruta Pues solo tenemos que bajar A comprar un poco No hay prisa Pero por lo demás Yo creo que No se me ha olvidado nada Y bueno Tengo un mercado no acerca Pero nunca voy Porque prefiero ir A otro que está pegado Puerta con puerta Con el Lidl Y es que me encanta Ir al Lidl Ya lo habéis visto He comprado mi plantita De pascua Pero bueno Que me voy a guardar Todo esto Que se me va a derretir Porque entre lo que he tardado En llegar Y lo que me estoy liando Hablar 5 minutos 5 minutos Llego hablando Madre mía Que nada Me voy a acomodar Todo esto Voy a guardar Cada cosa en su sitio A ver si me cabe Que pereza Es que mira Me tiemblan las manos Y no puedo parar Del peso que he estado cogiendo De donde he aparcado Hasta llegar a casa Porque si No tenemos garaje Pero mira Estoy aquí editando el vídeo Y me acabo de dar cuenta De que al final No os conté Porque me estaba muriendo De la vergüenza Pero es una tontería Siempre igual No sé ni para tanto Ahora que lo pienso Pero es que en el momento Me estaba muriendo De la vergüenza chicos Porque claro Los polvorones Se cogen al peso Y en cada caja Viene como un sabor Diferente Y tú lo vas cogiendo Y lo vas echando En una bolsa Pues bueno Decidí dejar los polvorones Y claro Había tantísima gente En el super hoy Y todo el mundo Obvio en la sección Picando con algo Y mira Los bombones Podría haberlos dejado En la estantería Sin más El panettone también Pero fui a dejar Los malditos polvorones Y claro La gente cogiendo Y yo Perdón 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 Colocando cada uno En su sitio Soy de lo que no hay Como dando Me ha dado cuenta De que dije Que compré Como muchas verduras Y en verdad Ni tantas Pero es que claro Poniendo las cosas En su sitio Me ha acordado Ahora mismo De por qué No he comprado Tantísimas verduras Porque tengo aquí Una calabaza entera En la negría Tenía un kilo De zanahorias Que como no pienso Que sean verduras Porque es como que Tengo la manía De pensar que las verduras Solo son los verdes No sé Cosas mías chicos Pero tenemos mucho vegetal En general Y ahora este La verdad que no sé No sé muy bien A dónde poner la plantita Que el año pasado Compré literalmente Uno como de ese tamaño Más pequeño que mi mano Yo creo Y se me murió Como a la semana Y no sé No sé cómo Imagino que se cuide Igual que una planta interior Pero es que no sé A dónde ponerlo No tengo sitio De verdad chicos ¿Qué hago comprando Estas cosas? Pero es que No sé Es tan navideño Tan necesario Solo me queda guardar La barrita de pan Y no sé Vamos a comer De hecho yo iba a comer Sobras de ayer Que ya visteis Y nada Bien me está dormido Creo Porque antes al subir Timbré Y nadie me abrió la puerta Imagino que está dormido Porque lleva un montón de peso Y no quería sacar la llave Pero bueno Nada Que cuando se levante Pues que mire A ver qué quiero comer Porque es como Lo típico De que está malito Y hay cosas raras Que quiere comer En concreto Y luego todo el resto Le da asco Pues en ese modo está Y otra vez Se está haciendo de noche Chicos Y aquí sigo En mi casa Solo he salido En toda la semana Para hacer la compra Me estoy volviendo loca Necesito salir Pero claro El médico tiene que llamar A bien B Porque aunque se haya hecho El test ese Y haya dado negativo Es como Que se encuentra mal Y no sé Vaya que prefiere Llamar al médico Y preguntarle Qué hacer Cerciorarse bien Porque al final Los test estos Que compras tú en casa Es como que Sí Pero que no sabes Si te lo estás haciendo bien O no del todo Sobre todo El que se encuentra mal Lleva todo el día en la cama Entonces Está mejor Está muchísimo mejor Que ayer Pero claro Si él no puede salir De casa Por esa regla de tres Yo tampoco debería Y estoy aquí He ido a hacer la compra Porque necesitaba Pero no sé Por ocio De hecho me ha escrito Adri Para ver si hacíamos algo Y nada Lo máximo que voy a hacer Es tomarme un café en mi casa We wish you a merry christmas We wish you a merry christmas Qué triste Y el guante ese ahí tirado Pero estoy trabajando Ay Le di la cuarta capa al final Y ya está Ya no le voy a dar más Porque ya lo veo muy La verdad que muy uniforme Mañana creo que le voy a aplicar Ya capa de barniz No sé si va a necesitar Una o dos Pero eso Mañana está terminado Tengo que quitar la cinta Carrecero Porque si no La pintura se va a endurecer Aunque ya pasa como Cuatro horas Desde que lo pinté En fin Cosas mías Y no sé Ya mañana O el lunes Arranco con el resto De la cocina Lo que os decía Que ya se está haciendo De noche otra vez Ahí he tirado la planta No sé dónde ponerla El de tengo que buscar un sitio Pero ahí no me gusta Cómo queda Pero tengo que buscarle un hueco Y mirad qué recogidito Está el salón Otra vez de noche Si es que Qué más puedo hacer Estando en casa Que limpiar Además está tranquilito En la habitación Puedo limpiar Como me dé la gana Además es que claro Nos repartimos las tareas Pero hoy me he hecho La mía La suya Y la del Y la del Y la del Y casi la del vecino También Pero bueno Al menos la casa está limpia Esto no suena a nada interesante Pero es lo que tienen Los vlogs diarios Hay que hacer cosas en la casa Y más cuando no puedes salir Vamos a por el solomillo Para cenar Que ya que me lo han vendido Pues habrá que comérselo Fresco Sin congelarlo Así que Uy Eso todavía no está muy hecho Creo que lo tengo que volver a pasar Pedí por Instagram Como idea de recetas Porque creo que es la primera vez En mi vida Que compro solomillo de cerdo Creo Ya estoy en modo sudadera Pero eso Que creo que Imagino que habré comido Eso en casa de mis padres Pero como Antes no ponía atención A lo que comía Pero de estar aquí viviendo Y comprarlo Nosotros creo que la primera vez Que compramos solomillo Y no tenía ni idea De qué receta Que se podía cocinar con eso Así que nada Pregunté por Instagram Me quedé con la idea De la pimienta Con salsita así como En crema Que tenía muy buena pinta Así que Eso es lo que voy a hacer Porque luego me han propuesto Otras cosas Que es como Suena genial Pero no tengo nada De los ingredientes Para hacerlo Entonces es como No Ahí he echado la pimienta ya Después de saltear la carne Y luego le he echado vino Pero se está evaporando Como el alcohol Pondré la nata Para cocinar al final Y creo que eso es todo Y sal Y pimienta Y ya Lo voy a acompañar Con verdurita Judías con patatas Así básicos Para no comer solo carne Porque la verdad Que nosotros Comemos carne Pero no comemos demasiado Y entera de demasiado Porque era como Más de medio kilo de carne Too much Para dos personas Así que nada Eso es lo que voy a estar cenando Antes de que se me olvide Despedir el vídeo Y nos vayamos a ver La casa de papel Chicos Está la última Bueno La segunda parte De la última temporada De la casa de papel Esta es una serie De esas que me pongo a verla Y puedo no dormir En toda la noche Y quedarme viéndola Pues bueno En realidad Las primeras dos temporadas Son las buenas buenas Las que sacaron al principio Luego ya fue como Que me dio la impresión De que estaban añadiendo Por añadir Porque les fue muy bien Y fue como Vamos a hacer más A ver si cuela Y ya No eran como de la misma calidad Pero es que ya tienes Esa conexión con los personajes Que no sé Que no puedes no verla Así que nada Hoy ya está la casa de papel Así que vamos a ver la casa de papel Uuuu Ay que feliz soy Una noche más Sin tener que pensar Lo que ver Porque siempre acabamos No es extraño Pero los dos somos De esas personas Que se tiran tres horas Mirando lo que vamos a ver La película o la serie Yo soy más de series Es más de películas Pero nos tiramos como Dos horas mirando Para luego ponerlo Él se lo traga entero Bien me se lo traga entero Yo soy de las que A los cinco minutos hago Y por fin no Vamos a por el calendario De adviento Hoy es día cuatro Que de verdad Que no sé en qué día vivo Con esto de grabar un día Y que luego sea otro Hoy kinder bueno No ha tenido tanta suerte Pero bueno Este va a ser para bienme Que ayer no se comió su kinder Y hoy reclama su kinder Este es para bienme Veis que ya está bien Porque si ya puedo comer chocolate De hecho es que se ha comido Ya dos bombones Y no sé cuántos polvorones También Así que tan 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 mal Ya no está Ya está recuperado Y nada Vamos No No me lo puedo creer Otra vez gol No por favor ¿Por qué? En fin Da lo mismo Me lo comeré igual Pero Jopé Es muy poca sorpresa Siempre De cuatro días que llevamos Tres Ha salido el mismo La casito No puede ser Es un timo Pero vamos a abrir este El que más ilusión Me hace saber Que viene dentro Que no sé Ni por qué lado Se abre A ver Uy ¿Qué le pasa a esto? Ah vale vale Así Esto es muy difícil Ya Una flor No Un copo de nieve ¿Qué será? ¿Qué será? Es un trébol Qué mono ¿Pero qué tiene que ver Con la navidad esto? No lo sé O no es un trébol O es un lazo ¿Qué es esto? No lo sé Da igual ¿Qué más da? En fin Que nos vamos a comer Nuestros postrecitos Y nos vamos a poner ya La casa de papel Para pasar toda la noche En vela Así que nada Espero haberos entretenido En este día de hoy En este día 4 de vlogmas Que si no habéis visto Los anteriores Ir corriendo a verlo Y bueno Para más cositas Y más cercanía También me podéis seguir En Instagram Que los dejaré todo Ahí abajo En la cajita de descripciones Y nos vemos mañana En un vlog más nuevo ¡Chao!